Atina Luxury Suites, hola. ¿Reserva? No tenemos otra reserva. Amarildo. Se acerque una reserva. Amarildo. 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 Gracias. Por favor, aquí me con cuidado. Estoy escuchando atentamente. Te diré dónde está el secreto. Te encontraremos muy pronto. Nunca me encontrarás. ¡Aler, que no me lo mueren! ¡Vamos, mi mano! ¡Aler! 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 Todos vamos a morir. Nadie puede salvar nuestras vidas. ¡Aler! 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 Gracias.